Muy buenos días, 12, 4 minutos, acá estamos una vez más en Deseo Consumido con un programa que, bueno, tiene unas particularidades, vamos a relacionarlo con un evento que va a suceder también mañana sábado, con una fecha muy especial de los bares notables y entre los tantos bares notables que tiene la Ciudad de Buenos Aires les vamos a hablar de uno muy especial en un ratito porque tenemos acá un invitado en el piso ¿Cómo estás, mi querida Priscila? Hola, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, acá estamos con este día intenso, ¿no? 27 grados seis décimas tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, casi 30 a esta hora del mediodía de sensación térmica. 29,7 de sensación térmica, la verdad que mucho calor, la máxima para hoy es de 31 está pronosticada en 31 grados y se espera que haya algún que otro chaparrón hacia la tardecita pero después en la noche estará parcialmente nublado. ¿Y va a llover o no va a llover mañana? Mirá, la verdad que una definición de decirte va a llover sí o sí es raro porque tenemos baja probabilidad entonces puede que en algún lado llueva un poquito, en otro no, como nos va a pasar hoy a la tarde así que puede que llueva, puede que no, hay un pronóstico para la mañana, sobre todo de lluvias pero ya van mejorando las condiciones hacia la tarde. ¿Y calor también? ¿Sabés qué? Baja un poquitito, vamos a tener ese clima primaveral que deberíamos tener ahora en noviembre. No tanto, 30 grados. No, vamos a tener mínimas de 20, máximas de 25 grados y así va a continuar hacia la próxima semana mínimas que hasta van a llegar a los 14 y máximas que no superan los 24. Bueno, muy bien, gran fin de semana y aparte ya es viernes, está bien, hace calor, no importa. Que más, que más un poquito y relajamos mejor. Está bien, un poquito de lluvia. Bueno, retomo lo que estaba diciendo recién, este fin de semana, el día sábado va a haber un evento con los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires, va a haber distintas actividades, después en el programa vamos a charlar un poquito también sobre el tema y qué es lo que se puede hacer, qué bares se pueden visitar y demás. Pero tenemos un invitado en el piso para hablar de un bar muy especial que obviamente la mayoría, si no todos los porteños conocen, distintas generaciones. Es un bar que tiene 140 años, ¿no? Que cumplió hace muy poquito 140 años. Está en Corrientes y Medrano. A ver, yo sé que hay muchos docentes que ya están diciendo, ¿no? No, ¿de qué bar estoy hablando? Porque ese, en una esquina hermosa, que ha tenido distintas remodelaciones a lo largo de los años. No recuerdo cuándo fue la última, creo que no hace mucho, ya nos va a contar a quien tenemos acá en el piso. Y bueno, lo voy a presentar. Jorge Paniagua, él es encargado de Las Violetas. Sí, 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 Las Violetas, ese bar hermoso en esquinas, que tiene 140 años, que todo el mundo conoce, que los turistas visitan, que la gente del barrio y de otros lugares visita y se sienta a la tarde, que también cena, que también almuerza. El bar, la verdad, que tiene vida todos los días, todo el tiempo. Y es hermoso, está muy bien mantenido. Bueno, decían, no sé cuándo fue la última remodelación, pero todos sus ventanales, sus pisos, las mesas, el servicio. Bueno, y el bar, por supuesto, uno de los principales bares notables que tiene la ciudad, que también, imagino, formará parte de esta noche de los bares notables. Pero bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes acá. Un placer. Bueno. Las Violetas cumplió en septiembre, ¿no? En septiembre cumplió 140 años, el 21 de septiembre. Lo adelantamos un poquito antes para que la gente pueda también ir a festejar el 21. Claro. Se hizo una semanita antes, con visitas importantes, el gobierno de la ciudad. Había toda una escenografía, ¿no? También hicieron cosas, actores. Sí, se armó una escenografía de la época del EPOC. Algo muy lindo, muy atractivo. Se hizo varios sorteos. Se regalaron María Calas. Es un plato tradicional de la tarde, de la merienda. Y hubo varios sorteos más, como bombones, pan dulce, que lo hacemos todo el año. De todo. Jorge, ¿qué significa trabajar en Las Violetas? ¿Hace cuánto que estás? Mirá, yo hace, van a ser tres años que estoy acá. Con una gran responsabilidad de acomodar algunas cositas como para lo que querían los dueños. Por suerte fue exitoso. En su tiempo estuvo como la número uno. Ahora volvió a estar en la número uno, gracias a la gestión que me han dado la oportunidad los dueños de poder gestionar esa. Y el grupo de empleados, ¿no? En el cual hacemos un gran equipo. Bien. Y con el esfuerzo de cada uno de ellos se logró estar en ese lugar, ¿no? Porque Las Violetas, si tuvieses que describirla y contar qué tipo de bar es, cómo fue a lo largo de los años la importancia que tuvo en el mapa de la ciudad, la gente que la visita. Sí, en realidad... Contarle a la gente que sabe solamente que es un bar notable. ¿Qué más es Las Violetas? Las Violetas, aparte de ser un bar notable, esplendoroso por sus vitrales, también tienen la atracción que ha estado Leguizamo, un gran corredor de carrera, de jockey, ¿no? Alfonsín Storni, entre ellos también Gardel, visitados en algún tiempo también por Mercedes Sosa. Gente del espectáculo. En su momento, muchos años atrás, cuenta la historia de que era un lugar muy selecto para cierto nivel adquisitivo, ¿no? Claro, era muy paqueta Las Violetas. Muy paqueta. Y ahora todo este equipo empresarial hace de que puedan visitarlos todos, ¿no? Cualquier ciudadano puede ir a Las Violetas porque aparenta ser un lugar, si bien es esplendoroso, aparenta tener, dar miedo por cuánto me va a salir un café, cuánto me va a salir una cena. Y hoy la verdad que este grupo empresarial está pensando en todos ellos. Y yo no solo pienso en eso también, sino también en los jóvenes, ¿no? Quiero renovar porque vienen ya la tercera, cuarta generación a visitarnos. Eso me emociona mucho porque tengo anécdotas de chicos que veo de 16, 17 años, grupitos, y les pregunto, ¿no? ¿Qué hacen en un bar de esta categoría, en este lugar, donde hay toda gente grande de 50 para arriba, ¿no? Y acá me trae recuerdo porque me traía mi abuela y me compraba las facturas, me daba el pan dulce o el budín, ¿no? Y bueno, eso la verdad que es emocionante y es el público del cual quiero captar, el cual se va renovando con la tecnología también. Ellos suben todas las redes, todo tipo de información. Y ese es el público que quiero captar también, más allá del que sigue viniendo, segunda generación, tercera generación, poder convocarlos a ellos a que vengan a merendar o a cenar, ¿no? ¿Ir a merendar y a tomar el té sigue siendo una tradición inamovible en las violetas? ¿Qué se ofrece de especial? Bueno, eso sigue siendo una tradición, lo que es en la tarde, la hora del té, la hora del café. El argentino somos más del café, en su momento era el té, el cual lo fueron imponiendo, y bueno, los argentinos nos ayornamos a eso, pero no dejamos de tomar nuestro cafecito, ¿no? Pero el atractivo, sí, sigue siendo lo dulce, ¿no? Lo dulce en el cual hay un plato especial que se llama María Calas, que trae varias porciones de torta. Son dos platos muy esplendorosos, pueden comer cuatro o cinco personas. ¿Desde cuándo está el María Calas? Y un María Calas hoy está alrededor de 40 mil y pico. No, está bien, no preguntaba el precio, pero está bueno saberlo. Digo, ¿es un plato que está desde siempre? Es un plato que está hace muchísimos años, muchísimos. Ok. Muchísimos años, ya mucho antes, yo ya era cliente y ya lo comía, o sea, y estoy hablando de muchos años atrás. Bien. Evangelina y Mitian, le damos la bienvenida, te sumás acá a la mesa, estamos conversando, para el que se engancha también recién, con Jorge Paniagua, que es el encargado hoy de las violetas. Evangelina, ¿hace cuánto que no vas a las violetas? Hace un tiempito, la última vez estuve en una entrevista ahí. Ajá. Haciendo una entrevista, sí. O sea, con el entrevistado como punto de encuentro de filmar a las violetas. Bien. Sí, sí, y ella me contó que era el lugar al que la llevaba su abuela. Ella, una argentina que se había ido durante, de chiquita, se fue a vivir al exterior en la crisis de 2001, los padres la llevan a vivir en Italia, se cría, estudia en Italia, y después viene, vuelve acá. Y entonces una de las tradiciones que retomaba era las violetas. Entonces nos encontramos ahí. Y también me enteré, y esto te quería preguntar, Jorge, de cierto jefe de gobierno que era un asiduo visitante, que muchas veces antes de arrancar la jornada tempranito, pasaba por las violetas. ¿Cómo quién me estás diciendo? ¿Quién era? Porque Jorge está hace tres años como encargado. Ah, claro, claro. Pero a lo mejor van en un horario que a veces no frecuento. Ah, sí. Solía ir, sí, a la mañana. Sí. Sí, solía ir a tomar su cafecito. Se tomaba un cortado, su cafecito, a veces una media luna, a veces no. Sí, sí, sí. Y como parte del retal. ¿Cortadito en la barra? La barra... Es correcta la información. No tiene barra. No tiene barra las violetas. No tiene barra las violetas, a pesar que es una barra muy grande, no, los invitamos a que estén cómodos, sentados. En mesa. En mesa. Claro. Y como la pregunta también, esto de la nueva generación, porque hay mucho de este mito que con los bares notables pasa, ¿no? Vos lo ves tan... Una cosa tan importante, tan imponente, que decís, claro, primero no sabés cuánto te va a salir, después, ¿y qué pido? Porque por ahí yo me pido el café con leche y ahí había que pedir el té espaciado, no sé. O el menú completo, digamos. ¿Y qué propuestas para esto, para la nueva generación, para el que va por primera vez, qué pudo pedir o en qué horario o que para qué evento me recomendarías que lo visite? Bueno, si yo tengo que recomendarte, me gustaría que vengas a la noche a cenar, que es lo que estoy tratando de promocionar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque una decisión que tomó el grupo empresarial fue que en todos lados te dan un menú ejecutivo solo al mediodía, por la dinámica de los que estamos trabajando a la mañana, ¿no? Claro. Y con los tiempos también muy acortados. Entonces, lo pudimos hacer a la noche también, que venís más relajado, que salís de trabajar o te reunís con amigos o amigas, con ese mismo valor. Claro. Hay un menú ejecutivo a la noche para cenar. Con un valor impresionante, que tenés cuatro platos para degustar, cualquiera de ellos, viene incluida un postre o un café, una buena gaseosa, o sea, es una comida... ¿Y en qué rango anda, digamos, eso? Exacto. 15.000 pesos te sale. No, mirá. No comes en ningún lado. No, muy bien. En una casa de comida rápida gastan mucho más. Vamos, yendo. Decía, ¿no? En una casa de comida rápida podés hacer mucho más. Sí, claro. Acá comes un plato elaborado, con manteles, con copa, con mozos de mucha experiencia, de mucho tiempo. En un entorno hermoso. Y el entorno, el entorno, ¿no? Y a los jóvenes, bueno, trato de atrapar con eso. Los jóvenes por ahora se están viniendo más que nada a la merienda. Claro. ¿Por qué? Porque le trae ese recuerdo, como dije en un comienzo, ¿no? De la abuela, del padre. Y también viene gente que se ha ido a vivir también al exterior. Claro. Y que cuando vienen, tienen que venir a las violetas. Claro. Tengo clientes, por ejemplo, un brasileño que trabajaba viajando, navegando, y él me decía, mirá, no es por nada, yo recorrí todas partes del mundo, pero como las violetas no hay en ningún lado. Claro. Y él tiene que venir dos veces al año a tomar un café, a degustar, pero él tiene que venir a las violetas. Claro. Eso es muy lindo porque no tan solo el lugar, sino que habla del servicio, de la calidad de la comida. Claro. Y vos decís lo de la noche que querés impulsar, porque imagino que durante el día, a la mañana debe haber gente, bueno, llega más, a la tarde quizá debe ser su pico, y después a la noche cae, ¿no? Sí, no nos olvidemos que estamos en un barrio. Claro. Es Almagro. No estamos en un foco turístico. Si bien ya cuando el turista viene, tanto el argentino como el extranjero, ya el mismo hotel le da novedades de qué recorrer y a dónde ir, ¿no? Y bueno, hoy estamos todos muy avanzados con los celulares y podemos entrar y ver en qué calificación están, cada negocio y qué ir a visitar, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy difícil mantener el mantenimiento de un bar notable como el de las violetas. Digo, tenés todos esos vitrales, tenés, digo, un montón de cuestiones que son de patrimonio, que las tenés que mantener, que las tenés que actualizar. No tengo idea de cómo se mantiene un vitral, pero me imagino que debe tener un mantenimiento específico, todo el mobiliario, toda la cuestión, digamos, que vos la tenés que tener funcionando y a la vez tenés que ir haciendo ese mantenimiento. ¿Es muy complicado eso? Es mantenerlo. Yo creo que cada uno que ocupamos un lugar ahí como empleados trabajando, cuidamos cada detalle del lugar. Primero por su antigüedad, por el lugar, por lo que representa dentro de la ciudad y lo que representa creo que para cada uno de los empleados que trabajamos ahí adentro. Claro. Ese mantenimiento. Con respecto a los vitrales, sí, hay un mantenimiento especial, con mucho cuidado, con iluminación. Es del 1800. Claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, con el tiempo que ha estado cerrado. Algunos vitrales se han deteriorado, se ha tenido que restablecer con un artista muy importante. Este, pero sí, cuesta su mantenimiento, la madera, el mármol, todo lo que ven que brilla, que pareciera que no, pero sí es todo bronce. Claro, tiene que haber alguien en un contrahorario pasándole ahí el lustre, generando ese brillo. Sí, la Violeta tiene esos cuidados y esos detalles que tenemos empleados que se ocupan, que trabajan a la sombra, que nadie los ve, pero que cuando nosotros entramos o el cliente entra, ve todo glamoroso y es gracias al trabajo de ellos que trabajan a la sombra, digo yo, ¿no? Jorge, hoy la agenda cultural de las Violetas, ¿cuál es, no? Tuvo durante muchísimos años música, eventos, conciertos. Hoy, ¿cómo sigue esa situación? Sí, mira, tengo entendido que antes se hacía algún tipo de evento así ocasional. Hoy tenemos eventos cada 15 días. Además, viene algún artista importante, ¿no? No es un artista callejero sin desmerecerlo, pero son artistas ya consagrados que están recorriendo el mundo. Y se hace un show gratuito, porque en realidad no tiene que pagar nada el que viene. Cena ese menú de 15.000 pesos y ve un espectáculo muy lindo, ¿no? Que puede durar dos horas, una cosa así. Ok, una vez cada 15 días, entonces hay una agenda cultural. Tal cual. Eso los días jueves. Los jueves. Y ahora vamos a tener el día 2 o 10 y 14, no lo tengo ahora exacto. Antes que eso, el día 2, está la noche de los bares notables. Eso, eso hablábamos al inicio del programa. En el cual, sí, va a haber un artista también importante a las 21 horas. Anteriormente a eso va a haber actores recorriendo con algún vehículo de época. Así que van a estar ahí, la gente están invitados para que puedan hacerse fotos. Bueno, vamos a hablar ahora de qué se puede hacer el sábado en Las Violetas. Claro que sí. Y todos los oyentes se comunican en nuestro WhatsApp también con preguntas, con comentarios que quieran dejar a través del 11 51 52 10 47. Deseo consumido en Más 107.5. Desde Buenos Aires, Más 107.5. De chiquilín te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio En un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Reencuentro de amigos El comienzo de un proyecto Arreglar el país Solucionar la economía ¿Cómo deberían formar River, Boca o La Selección? El comienzo o el final de un amor El bar Confesionario Oficina Guarida Biblioteca Comité o unidad básica Estudio contable Y jurídico Consultorio psicológico Sala de espera de la vida Hay momentos que anclaron Como recuerdos imborrables Y tuvieron como escenario Estos locales de calidez Humeante O de refresco O alcohol embriagante De tantos tipos de emociones José de la Quimera Marcial que aún creía espera Y el flaco Abel que se no fue Pero aún me guía Sobre tus mesas Que nunca preguntan Que llore una tarde El primer deseo Acá seguimos El Deseo Consumido Son las 12.24 minutos Estamos con Jorge Paniagua Que es el encargado Del bar Las Violetas Escuchábamos recién Un fragmento Bueno Muy real ¿No? Un bar Es un bar Uno va Toma un café Un té También escucha A un amigo O a una amiga Va Trabaja No sé cómo funcionan Hoy Las Violetas Si permite que la gente Se siente con la compu Pero hoy los bares también Se transformaron En oficinas En encuentros En trabajo Evangelina contaba Que hacía su entrevista El bar es todo ¿No? Y mucho más que ir a un lugar A tomar algo Estamos en comunicación Justo Jorge Que hablábamos Con De los bares De la noche De los bares notables Nos va a contar Un poquito más De qué se trata Todo esto María Pía Moreira Ella es subgerente De patrimonio Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Y bueno El sábado 2 de noviembre Ahí es una fecha importante Los bares notables Se ponen ahí Como en el centro Del tapete Y hay un montón De bares No sé cuántos son exactamente Pero le preguntamos A María Pía Hay un montón De actividades Que se pueden hacer María Pía ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días María Pía Buenos días Hola Jorge ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Bien Bueno acá Estábamos charlando Con Jorge también Justo nos contaba Que por supuesto El sábado 2 Tienen un evento Música Bueno Preparando cosas Para la noche De los bares notables Y contanos De qué se trata ¿Qué se puede hacer Y qué ofrecen los bares? Bueno Esta es la tercera edición De la noche De bares notables Que organiza la ciudad Sí Para celebrar A estos lugares Emblemáticos Que hacen a la identidad Del porteño Como ustedes ya dijeron Esa canción maravillosa También refleja Esta noche Que va a ser El 2 de noviembre De 17 A 0 horas Tenemos 67 bares Notables de la ciudad Con una programación Música Artes visuales Talleres O sea Para todo público Y para todo gusto Cultural Son actividades Gratuitas Abiertas para todos ¿Hay que escribirse En algún lado Cómo funciona Vos elegís Tus circuitos Ustedes pueden entrar A la página De festivales De hoy en la ciudad O a la página De Instagram De patrimonio Y allí van a ver Creo que estoy acoplada ¿No? Bueno Te escuchamos bien Ah bueno Y ahí pueden ver Tanto en festivales Como en la página De patrimonio La programación Nosotros dividimos Los bares Los bares notables De Buenos Aires Son 88 Hoy por hoy De esos 88 Van a participar De la programación Tanto artística Como gastronómica 67 bares Bien Tengan en cuenta Que los bares son Como yo siempre digo Primero que nada Son estos Estos crecimientos Gastronómicos Por eso la oferta De gastronomía Es súper importante Así que hay ofertas Lindas que también Pueden verla En la página De festivales Están Sí Eva Selena No Quería preguntarte María Pía Digo ¿Cuáles son Los últimos bares Que se incorporaron Y hasta qué época Tenemos De qué época Cuáles son los bares Más recientes Digamos Que Entran en la categoría De bares notables Obviamente votado Con una ley Por la legislatura Y demás Pero Contanos un poco De esto ¿Cuál es el límite El bares más joven Notable Que tenemos en la ciudad? Ustedes saben Que hay un catálogo De bares notables Que se va Actualizando Permanentemente Los últimos Cinco bares notables Que se votó En la comisión De bares notables Que es la que Decide Que el bares Puede ser notable O cual no Fue A fines del año pasado Y se incorporaron El bar conde Colegiales Sí La escuela De Núñez La orquídea En la calle Corrientes Sí El portuario De la boca Mira Claro Esos Esos son los últimos Que se Incorporaron Claro Y los primeros Obviamente Las violetas Cuando empieza A funcionar Claro Cuando empieza Funcionar La ley Que es la ley 98 Que es del 2005 Esa ley Perdón Es la ley Del 98 Es una ley Que Incorpora de oficio Algunos 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 bares Que eran los más emblemáticos En ese momento Claro Los que Por definición Ya eran notables Igualmente Fueron votados Por la comisión Y después Año a año Se van incorporando Tanto de oficio Por la comisión Que presenta Algún bar Que consideramos Que puede ser importante O también Los propios bares Que se presentan Haciendo una exposición De por qué Deberían ser notables Y eso se Se considera En el ámbito De la comisión Esta comisión No sé si saben Está integrada Está integrada Por el Poder Ejecutivo El Legislativo Y por representantes De las cámaras empresariales Así que Tiene una mirada Bastante completa De lo que es Un bar Que tiene que ser Tanto del punto de vista Del patrimonio Como del punto de vista También desde Lo que es La actividad gastronómica En sí misma Y también la mirada De lo que es Un bar notable Que a nosotros Nos parece muy importante Lo que es Para lo que significa Para un vecino Un bar Eso para nosotros Es fundamental No solamente Que tenga Algunas características Ornamentales O históricas Sino que también Que ese bar Sea importante Para el vecino Claro Eso te quería preguntar Porque seguramente No es solo La característica Arquitectónica Seguramente Entre estos bares notables Hay algunos Que tienen un significado Por quien iba Por quienes lo frecuentaban Por lo que significaba Para la comunidad Entonces Digo La pregunta es ¿Tiene más que ver Con el patrimonio Arquitectónico O también Con ese patrimonio Ese legado cultural Que va dejando Ese bar Mira yo creo que Cada bar Tiene sus características Propias Y hay distintas Tipologías también De bares Porque vamos Desde La historia De Buenos Aires Que tiene que ver Con Por un lado Por la opulencia De la Belle Epoque Por ejemplo Ahí tenés La ideal Por ejemplo Como un Como un Emblema De esa época Y lo que significa Y lo que significa También La decoración Y el patrimonio Arquitectónico Y por otro lado Tenemos bares Que están Relacionados Con la Con la cultura Del trabajo Por ejemplo En Barracas Tenemos el Progreso Los laureles Que es por ejemplo El Progreso Montes de Oca Está muy relacionado Con el trabajo En las fábricas Ahí van a comer Todos los obreros Que trabajan En las Barracas Y en las fábricas De la zona Entonces Y mucha gente Te dice Pero es como que Mucha gente Busca en el Bar Notable Una cosa mucho más Claro Arquitectónica Establecida Y no Lo importante también Es la historia Es Y no solamente La historia De los grandes personajes Sino la historia Social de la ciudad Claro Que pasa también Por uno de esos Lugares Así que Como Bar Notable Si ustedes miran El mapa Y miran A distintos barrios Hay distintos Tipos de bares Que son declarados Notables Y por diversas razones Como ustedes decían Tanto históricas Como de personajes Que han pasado por ahí Por películas Que se hayan filmado Por la importancia Que le da El vecino A ese bar también Y hay un circuito Hecho en ese sentido Digo categorías Que alguien Que quisiera saber más Sobre los que De la Belle Epoque Sobre los que fueron Escenarios cinematográficos Sobre los que tienen que ver Con una cuestión social Y trabajadora Más fuerte O no O no los agrupan Nosotros tenemos Circuitos Hechos El año pasado Pudimos por suerte Editar Un libro Con todos los Los barrios notables Hasta ese momento Que lo pueden también ver Está colgado Es un libro digital Y también papel Pero papel ya Hicimos muy poquito Porque El año pasado Ya era una locura Hacer un libro Pero lo hicimos igual Hicimos muy pocos ejemplares Pero era una Una tarea pendiente Que teníamos Pero está el libro digital Con toda la historia De todos los bares Y lo tenemos Los tenemos agrupados Por circuitos barriales Ok Más que nada Y entonces ahí van a ir Por el barrio Mirando los Los bares De los distintos bares De los distintos barrios Pero con todas las historias Y ahí Se pueden imaginar Claro ¿Todos los barrios Tienen algún bar notable O hay barrios Que todavía no? No, tenemos deudas pendientes Que estamos tratando De solucionar Especialmente En No tenemos en algunas comunas Por ejemplo Villa Soldati En Villa Lugano En esos Todavía estamos buscando Bares que hay Sí A veces hay desconocimiento Por parte de los De los dueños del bar También hay mucho A veces también hay miedo Porque viste que El tema del patrimonio Claro Eso de No, después no lo voy a poder vender Para qué te limita Claro Eso te iba a preguntar ¿En qué ventajas tiene Digamos Quien es dueño De un bar Que es declarado notable Me imagino Que en lo impositivo O en el acceso A créditos Para No sé Refacciones O no Pero contanos Un poco Qué beneficios Y en qué cosas Digamos No les significaría Un perjuicio De tener restricciones Para poder venderlo O darle otro uso ¿No? Al principio No hay ninguna restricción De uso No hay ninguna restricción De dominio Sobre el bar ¿No? Eso queda claro Que el dueño Del inmueble Puede hacer Lo que queda En la medida Por ejemplo Que hay bares Como Las Violetas Que aparte de bar notable Es monumento nacional Claro Ahí hay Sí Pero son pocos Ese es el bar Dorrego Y creo que esos dos Todavía Nada más como monumento Histórico nacional Que eso tiene Otra Obviamente Una ley nacional Que está por encima De la ley De la ciudad Claro Lo que Es una Es una cucarda Que tiene el bar Y también es una responsabilidad Para el bar Pero también hay beneficios En el sentido Como vos decías Hay una Hay una ley Otra ley Relacionada a esto Que es Hay una eximisión De ingresos brutos Hasta un tope Que eso lo estamos Tratando nuevamente Porque son 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 Topes muy Muy bajos Porque Esto Va cambiando Estamos trabajando En esto Y también Por ser Notable Han podido acceder A beneficios Como subsidios Del gobierno De la ciudad Que da Entidades culturales El fondo Metropolitano De cultura Y de las artes Claro Desde a partir Del 2021 Hemos logrado Que se incluyan Como un Como un Centro cultural Más Como un espacio Cultural más A los goles Notables Mecenazgo También Pueden incorporarse A través del Mecenazgo Y durante la historia También tuvieron Algunos Subsidios Para infraestructura Y etcétera Bien Hay varias Y lo que es muy importante Es toda la programación Cultural Que estamos Porque la ley ¿Qué es lo que dice la ley? Que la comisión Y en este caso El Ministerio de Cultura Tiene que hacer Todo lo posible Para visibilizarlos Claro Para que el vecino Los conozca Para ver Cuál es la importancia Que tiene Entonces Nosotros trabajamos mucho En llevar programación Cultural Y en visibilizar La historia Cada uno A través de redes De comunicación De libros De varias herramientas Como sucederá mañana ¿No? Y la noche De los bares notables Bueno Esto es como la frutilla Del postre La noche De los bares notables Donde realmente Todos los bares Están abiertos Para que el público Los conozca Para que puedan disfrutar De Como yo decía Al principio De su oferta Astronómica Que son algunos Muy interesantes Chequenla Porque buenos precios Y también Una excelente Programación Cultural De primer nivel Como por ejemplo Tenés la Grela En el Clarich Que parece que es Una perlita Que está el plátano El gato negro Tenés a Moebius Que son unos genios De la ilustración En el San Bernardo Tenés Espectáculos Itinerantes De Bar en Bar Como Cete Netos Que son unos genios Que van por todos Los bares De la calle Florida O el Desmadre Bueno Interminable Bueno Vamos a chequear Entonces En la página De gobierno De la ciudad En festivales Festivales O en Instagram De Patrimonio Perfecto Me acordaba Pia Cuando vos contabas La historia Cuando los vecinos Como que lo apropian Y lo defienden Me acordaba la historia Y ahí estaba Estaba rememorando Con la ayuda Del teléfono La historia Del británico Que pasó Un poco así Te acordás Los gallegos Que eran los dueños Históricos Claro Y cuando Que era el bar Donde iba Sábado Y la gente Se desesperó Se desesperó Después Claro Se vendió El nuevo dueño Lo restauró Y siguió Continuó Necesitaba Esa renovación Pero los vecinos Me acuerdo Que habían armado Toda una movida Habían tomado el bar Era como La defensa cultural Del espacio Pero creo que eso También marcó Le confirmó Creo que al nuevo dueño Decir Bueno Acá hay que seguir Por acá Hay que seguir por acá Porque en otros casos No pasa También pasan Las violetas Las violetas Estuvo cerrado Un par de años Y lo tomó Los dueños Son unos genios Que han Trabajado Fuertemente En la recuperación Del patrimonio Y hoy Las violetas Sigue siendo lo que es Porque hubo alguien Que miró Y que tuvo esa visión ¿No es cierto? Pero no todos Lo tienen Pero Como vos decís En la pandemia También se notó Mucho eso Y yo creo que La vigorización De este programa Tuvo que ver Con la pandemia Aunque La paradoja Es que Desde el punto de vista De patrimonio Una de las cosas Que más la gente Nos pedía Y más salía En los medios Y más fue el tema Del cierre De los bares notables Entonces Ahí actuamos En forma conjunta Con los bares Y la verdad que Trabajamos Codo a codo Para que nos cierren Para darle herramientas Bueno Somos un grupo De amigos ya Y además Hay una cosa Que esto es tal cual Como vos decías Después de la pandemia Los influencers ¿No? Que como que Transformaron Todo lo que es Los bares notables Los circuitos gastronómicos Las salidas Las paseos Tienen otra vida Porque vos de repente Te sentaste Estás viendo Instagram Y de repente Te empieza a aparecer Un reel De un influencer gastronómico Que fue a comer A las violetas Por ejemplo Y te muestra Te muestra precios Y decís Ah bueno El sábado Vamos Se lo mandas A tus amigos Y aparte que llegan A otro público A otro público Exactamente Y sigan Me dicen Papá Estoy en las violetas Las violetas ¿Qué influencia Están en las violetas? Ya no me quieren Ni escuchar Te esperamos María Pía Te esperamos Este sábado Te esperamos Con mucho gusto Bueno Muchísimas gracias María Pía Por la conversación Gracias a ustedes Y los esperamos a todos En algún bar de Buenos Aires Buenísimo Hasta luego Hasta luego Ya son las 12 del medio día 41 minutos Tenemos 31 grados Cinco décimas De sensación térmica En la ciudad de Buenos Aires Y nos siguen escribiendo A través de nuestro WhatsApp El 11 51 52 10 47 11 51 52 10 47 O también en nuestra aplicación Nos encuentran Con el signo Más 107 Punto 5 Ahora ya en un ratito Nos comenzamos a leer Acá En Deseo Consumido Buenos Aires Buenos Aires Huele a sur Y a independencia A erotismo Y a impaciencia A corazones Que se empeñan En gritar Sin escuchar Que laten Ni pelean Buenos Aires Es más divina Que diosa Dulce pero caprichosa Te seduce hasta dudar Si la verdad En realidad Es una nebulosa Baires Son diez mundos Y cien pueblos Es un río Y mil incendios Un alambre Atando un obelisco Al cielo Los versos vuelan Las calles bailan El sol te quiebra El aire te mata La noche No se acuerda De dormir Ciudad de viento Campo de mina Separa el tiempo En cualquier esquina Te excita Pero te invita a vivir Sé que no me necesita Y grita Que no sabe Estar sin mí En Buenos Aires No hay acento Hay melodía El fútbol Es filosofía Cada taxista Especialista En desamor Y en el sabor De la melancolía En el 11 51 52 10 47 Nos escribe Gabriel De Caballito Dice Estuvo mi sobrina De paseo Por Argentina Hace poco Ella está viviendo En Australia Y fue paseo Obligado Ir a las Violetas El clima Es súper agradable Te atiende Muy bien Y además Comes muy rico Sin escuchar Que laten Ni pelean Buenos Aires Es más divina Que Dios Carla también Nos dice En el 11 51 52 10 47 Que dice Justo Chicas Justo La semana pasada Festejamos el cumple De mi abuela En las Violetas Nos dijo Que fue El mejor Regalo De su vida Y que la transportó A su juventud Porque Esto tiene un poco Las Violetas Cuando conoció A mi abuelo Silvio Que ya falleció Gracias Por este programa Tan hermoso Los versos Vuelan Las calles Bailan El sol Te quiebra El aire Te mata La noche No se acuerda De dormir Ciudad de Vida Beba también nos dice Chicas Que puedo decir De las Violetas Amo ir con amigas Morís Morís De comer Tan rico Juan también nos dice En el 11 51 52 10 47 Las Violetas Es un hermoso lugar Que combina historia Y cosas ricas Para un buen comer Estás escuchando Deseo consumido 12 del mediodía 46 minutos Continuamos En deseo consumido En el aire de más 107.5 Muy bien Y se viene Fin de semana Con calorcito Con mucha lluvia ¿Cómo viene? Mirá A ver Yo le contaba Recién a Sol A nuestros oyentes Al comienzo del programa Es raro Viste Estamos transitando Un clima extraño En la ciudad de Buenos Aires En el mundo Si no podemos hablar Pero a ver Lo que tiene de bueno A partir del fin de semana Es que baja un poquito La temperatura Nos deja respirar Después de tanto sofocón Esta primavera Y un poco Dices No, paren Paren que estoy yo primero Mínimas de 20 Máximas de 25 grados El domingo baja Un poquito más la temperatura Llega a los 14 grados Y se espera A ver Te dicen tormenta Para mañana a la mañana Pero la probabilidad De precipitaciones es baja Puede que llueve Un poquito Puede que no Puede que no Un poquito Un poquito Armamos Armo la carpa Vamos a armar Lo que quieras Yo no voy de campamento Armo la carpa Sí, arma Listo Listo Ya está Mirá Pris Y te llamo Viste que como Después de Después de la película Granizo Nadie se anima A tener un pronóstico Con así Con Esa es la aposta Por las dudas Nosotros decimos Hay posibilidad De granillo Sí Siempre Carta de documento Otro lado Sí, claro Obvio Terminamos Si no con carta de documento Bueno, seguimos Estábamos conversando Con Jorge Panibagua Lo tenemos aquí En el estudio Él es encargado general De las violetas Lo vamos a sumar Ya lo tenemos Enganchado Sí A Toto Evangelista Él es El dueño De El viejo Busón De Caballito Fue Toto ya nos va a contar Cómo es la historia Él Fue presidente De Ferro Fanático de Ferro Y Bueno En un momento Después de ser empresario Se metió Con el bar Que había quedado Así también Que los vecinos No lo querían perder Lo recuperó Y Y bueno Hoy está al frente De De este lugar También Icónico Bar notable De la ciudad de Buenos Aires Y ya lo tenemos Enganchado Bienvenido Toto Nos estás escuchando Buenas tardes Ya Y un saludo Para Jorge Muy bien Gracias Toto Otro para vos Claro Acá te está escuchando ¿No? Mañana tienen Evento también ¿No? La noche de los bares ¿Qué va a pasar En el viejo Busón También Toto? En el viejo Busón Va a haber Un show de blues A las 21 horas Pero Lo lindo Es que yo voy a estar A cargo Yo soy el presidente De la subconesión De bares notables De la cámara Sí Y hemos organizado Junto con el gobierno De la ciudad Y la comisión De bares Un recorrido Un recorrido Que va a salir Desde el bar El café de García En Devoto Con un vehículo De colección Que del año 29 Con una banda De jazz Con una banda De jazz Itinerante Y vamos a pasar Por supuesto Por el viejo Busón La Violeta Margot Vamos a ir al Federal Y vamos a terminar Después En la ideal Vamos a hacer Un recorrido Simbólico Por la ciudad En esa chatita De colección Para mover un poco Para unir En ese recorrido Los distintos bares Notables De distintos barrios Que también tienen A cada uno Representando De la cultura porteña Qué bueno Y cómo hay que hacer Para subirse A ese A ese bondi No es un bondi No, no es un bondi Es una camionetita Donde va a estar Solamente La banda Claro Que va a descender En cada bar Del recorrido Va a tocar Dos o tres temas Vamos a seguir Uniendo los barrios Y los cafés notables Con ese vehículo Qué bueno Qué bueno Toto ¿Cuántos años Tiene el viejo Busón? El viejo Busón Como bar tiene 37 Antes fue una panadería Y vos dijiste bien En realidad Esto fue siempre De la misma familia Porque Y está relacionado A Ferro Desde su nacimiento Porque yo sé Este bar Se lo puse A mi hermano Y mi hermano Falleció joven Después quedó mi hermana Y es verdad Cuando mi hermana fallece Mi Mi cuñado Y mis sobrinos Estaban cansados La gastronomía Muy dura Pero No quería yo Poner Este baúl De recuerdos Y entonces Me hice cargo Y ahí está Metido en la gastronomía Con grandes amigos Del ramo Con estos gallegos divinos Que Descienden Como en el caso De Conde Y Pablo Montes En 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 las violetas Y que han mantenido Esta relación Esta Tradición Esta genética Gastronómica Que ayuda A mantener También la cultura De los bares notables Claro Claro Toto ¿Por qué el viejo buzón? Hay un buzón Ahí en la esquina Que está también Recuperado Vamos a mostrar A ver Vamos a ver si te puedo Invertir la cámara En vivo Sí Todos nuestros oyentes Nos pueden seguir En la aplicación Más 107.5 Si pueden ver también A ver A ver ahora ¿Ves? Ahí está Ahí está Ahí lo vemos El rojo y negro Perfecto Claro Vos sabés que Viste en la tecla Es decir Los bares Los buzones Pasaron por distintos Estadíos de colores Sí Fueron Algunas veces azules Otra vez fueron Amarillos y negros Es verdad En el correo Y luego Terminaron volviendo Al color rojo Que alguna vez tuvieron Claro Claro Sí, sí, sí Y ese buzón Era como una referencia De la esquina Eso está en Neuquén Sobre la calle Neuquén ¿No? Neuquén y Espinosa Toda la vida Estuvo ahí Sí En el año 90 Cuando se Se terminó De privatizar El correo Lo quisieron Retirar Sí Y como vos dijiste Los vecinos Lo defendieron Claro Y fue como quedó En exhibición A cargo nuestro Claro Así que Bueno Bueno Toto Gracias Por esta comunicación Mañana entonces Bueno Recorrida por los bares Notables Recorrida por los Notables Y en cada bar Notable Seguramente Ustedes tienen La programación Se les envío Ahora Por Whatsapp Para que vean Hay 14 circuitos Sí Hay montones De show En toda la ciudad También hay shows Itinerantes Aparte Del que vamos a hacer Con la chatita 29 Va a haber shows Itinerantes Por el microcentro Por San Telmo Por San Cristóbal Así que va a ser Una noche Donde Los bares Notables Van a ser Protagonistas Así que muchas gracias Gracias Toto Gracias Toto Un abrazo Muy bien Chau chau Lo que decía Toto De los shows Y bueno La agenda cultural Conversábamos Con Jorge Paniagua Para el que se engancha Recién en el programa Él es el encargado De las violetas Bueno Estamos hablando De su historia Pero mañana va a estar Graciela Arenas ¿No? Tal cual Tocando Con una Con una banda Acompañados Muy bien Graciela Arenas Comenzó cuando hace Casi dos años Casi tres Dos años y pico Que empezamos con los shows Ininterrumpidos De cada quince días Hacer un show Más que nada Una parte cultural ¿No? Para que vengan Y puedan ver Y disfrutar del lugar Ese fue el movimiento Y esa es la idea ¿No? De que vengan a disfrutar De un show Pero que disfruten De un bar notable Como bien decía Toto ¿No? Muy bien Bueno Que mañana Mañana entonces El programa tenemos Sí, claro Obvio Terminamos el programa Acá Y después Ya arrancamos Para Hay que hacer el croquis Del recorrido Yo me subo ahí A la camioneta Que nos decía Toto Yo me cuelo ahí Entre la banda Algo Algo me pongo a tocar Los palitos chinos Yo le quería preguntar A Jorge Si alguna vez Hubo en las violetas Como algún registro Algún libro Que fuese Este Ahí Como un libro De quejas Pero en realidad Un libro de recuerdos ¿No? Claro Porque todo el mundo Tiene algo para contar Relacionado En este caso A las violetas ¿Existió Alguna vez? Creo que en algún momento Existió Nosotros los tenemos ahora Y no solo se lo damos A personas representativas De diferentes países O de nuestro país Para que nos ponga Este Ah, existe hoy Uno puede escribir Uno puede escribir algo Pero Lo podemos hacer Con cualquier ciudadano común Porque lo que nos interesa Como bien decía Toto Y María Pía Es seguir convocando A la gente del barrio Que es La que hace Que diga Que lindo mi barrio Y en mi barrio Tengo a las violetas O Toto Claro ¿No? En caballito Este Con el viejo buzón ¿No? Sí, sí, sí Este Y bueno Como bien decía También la parte empresarial ¿No? De Conde Y de Pablo Montes En el cual hace De que este lugar Pueda estar habilitado Como dije de un comienzo Para que pueda venir Todo el público Y todo el público Incluye al barrio Claro Nos interesa que venga La gente del barrio ¿No? Sí Porque son nuestros vecinos Son con quien tenemos El contacto todos los días ¿Están todos los días abiertos Las violetas? Las violetas Está a los 365 días del año Ahora a las 6 de la mañana Cerramos a la 1 Ok Este Tradicional nuestro pan dulce Cuando ahí los mozos Empiezan como a No, en realidad ¿Cómo lo dices? Para cuando hay alguien Que le pones el aire medio fuerte No, no, no En realidad Hay alguno ¿Viste? El que está entusiasmado Que agarró Agarró carrera El recuerdo No lo larga más Claro El recuerdo A la 1 menos 5 Y vos decís Viste Vas bajando la persianita Lo noto por ahí En las miradas De los mozos Que por ahí llega un horario Porque claro Transitan un horario Muy bravo Que es el de la tarde Sí Y a cierta hora de la noche Se quieren ir Pero qué pasa Yo soy un tipo tan sociable Que me gusta hablar Con todo el mundo Claro Y si me das lugar Me acerco a tu mesa Y empezamos a hablar Y terminamos hablando De la familia Claro Este Entonces Claro Entonces los mozos dicen Jorge Dale Y yo sigo Jorge cerrás boste Sí Entonces no No se hace tan difícil De que te puedas quedar Un rato más en las violetas Claro Y que sigas disfrutando De ese lugar Que para nosotros Es que vengan Y recibirlos Y atenderlos Como reyes ¿No? Como hemos tenido Diferentes personalidades El último tiempo También estuvo McDamon Con su familia Ah Claro Porque tiene una familia Argentina ¿No? La mujer Sí Su señora Creo que es de Salta Sí Los padres de ellas Viven ahí Muy cerquita Un par de cuadras De las violetas Ah Está bien Sí Así que son vecinos Y arduos Este Clientes de la violeta Los padres de ellas Claro Veía que La última película Que apareció Las violetas Fue en Nueve Reinas No sé si Se filmó adentro O no Tuvo como un pantallazo Por fuera Creo que fue un pantallazo Lo que más hubo Fue En este momento A ver No sé si está Ahí en la última revista Estábamos viendo Claro Porque muchos padres notables Por supuesto Aparecen en las películas Bueno No sé si te convocan O te preguntan Por eso hoy Actualmente De la posibilidad De que sea un set De filmación En realidad En realidad si Vienen Preguntan Sí Se ofrecen Para venir a tocar Se ofrecen Para estar en el lugar O hacer algún tipo De filmación Este Siempre tiene que pedirla Con anticipación Y acorde A los horarios Que se puedan hacer Porque la concurrencia Por suerte De los clientes Es muchísima Tenemos casi Todos los fines de semana A partir del jueves Ya mucha cola Eso por lo general A la tarde Este Y todos quieren entrar O sea Claro Más allá del tiempo Que hoy estábamos hablando Como iba a estar El fin de semana Que llueve La gente llueve Y abre su paraguas Va preparada Y no se mueve de ahí Claro Quiere entrar a las violetas Claro Bien Bueno Creo que me estaba confundiendo No era las violetas Perdón Estaba Hablando de otro bar notable Que había sido A pantallazo Bien bien Jorge Decía No me parece Claro Solo por fuera Pero es lindo Esto de De los bares De Que aparecieron En las películas Viste Cuando Como que a uno Le queda ahí Una imagen Y en otros países También Bueno Nueva York Es como Hay muchos bares Que este apareció Este es el bar Donde Fulana De tal Tal cosa ¿No? Yo quería saber Preguntarle a Jorge ¿Qué otro bar es contemporáneo A las violetas? ¿No? De esa época ¿Qué otros? Bueno Como bien dijo Toto Tenés el Ideal Sí Tenés el Tortoni Ah también La Paz La Paz Más nuevo La Paz es más nuevo Capaz El Tortoni Es uno de los más antiguos Sí Esperamos que se abra también Como bar histórico También El Molino El Molino Que está Esperamos que se esté abriendo Para que haya un público Para todos Y que todos En la parte gastronómica Y en el lugar cultural Que cada uno le toque trabajar Que puedan venir Por eso yo Aprovecho e invito A todo el público De Argentina Que no tengan miedo Que se acerquen Los que vienen De diferentes provincias Que nos visitan mucho De diferentes provincias Más allá del extranjero Sí Pero Que el público No tenga miedo Cuando lo ve de afuera Porque es muy accesible Y es un lugar muy calio Y lo vamos a recibir Muy bien Muy felices De que estén con nosotros Priscila Sí Acá tenemos Más mensajes En el 11 51 52 10 47 Graciela Nos escribe Desde Floresta Dice Perdí la cuenta De las veces Que fuimos a Las Violetas Con amigas Con familia Que también fui sola Pero muchas veces A festejar Siempre salimos contentos De Las Violetas Porque nunca falla Gracias por eso Y acá también Teníamos otro más Que no nos dejó el nombre En el 11 51 52 10 47 Es mi lugar en el mundo Tengo un montón De recuerdos De la infancia Sigo yendo a visitar Las Violetas Dice Hablemos por favor De los sanguchitos de miga Yo iba a preguntar Pero bueno Ya no estamos Al filo Pero son famosos También sus sanguchitos Son famosos Por la calidad de la miga Se preparan en el momento En su momento Tenemos un plato dulce Un plato salado En honor a Alfonsina Storni También se hizo Este Platos de Diferente categoría Para Le guisamo Tenemos una torta De le guisamo En honor a le guisamo Bueno Hay una variedad Importante En la cual Pueden venir a degustar El que no lo conoce Los invito Muy bien Y como dijeron Los sanguíes de migas Son una delicia Sí Muy bien Bueno Evangelina Trece y un minuto Estamos encarando Para las Violetas Arrancamos Y después nos quedamos Para la cena Porque Arrancamos con los sanguchitos De migas Me encanta Y mañana Sábado de noviembre Es la noche De los bares notables Así que las violetas Tienen una programación Vayan a visitar a las violetas Va a estar cantando En Pia Moreira Hay una guía Y un circuito Que se puede visitar En la página de gobierno En la ciudad En festivales Conozcan los bares notables Mañana es el día ideal Así es Y les deseamos a todos Nuestros oyentes Que tengan un muy buen Fin de semana Y nos reencontramos En otro Deseo consumido El próximo viernes A las 12 del mediodía En Más 107.5